Cadena 30, la televisión más abierta. La Ciscalía General de Jalisco confirmó que ya son 21 los cuerpos localizados y exhumados de fosas clandestinas en el municipio de La Barca. Por su parte, la Procuraduría General de la República mantiene abierta una investigación luego de que no han sido encontrados dos agentes desaparecidos desde el pasado 3 de noviembre. Se sospecha que sus restos podrían estar entre las otras víctimas. Estas fosas podrían estar también relacionadas con grupos de la delincuencia organizada en la entidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.